Y en más información, Mario Enríquez Bolaños, de 26 años de edad, fue asesinado en la calle principal del Cantón San José Los Sitios, esto en el municipio de Talnique, Departamento de la Libertad. Según la policía, el crimen responde a rencillas entre pandillas rivales. El pasado sábado, la víctima asistió a una fiesta en el municipio de Jayaque y habría tenido una discusión con presuntos pandilleros. Esta es la hipótesis que desmienten familiares y lugareños, pues aseguran que Mario no se metía con nadie. Y vamos con más información, porque padre e hijo fueron asesinados en la ciudad de San Miguel. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Quintanilla, Coreas, de 70 años, quien era vigilante privado, y José Candelario Quintanilla, de 44 años, quien era albañil. Se desconoce las motivaciones del doble crimen, tampoco se reportan capturas por el mismo.